Música Mi suelta Es una historia que me da pena contar Es un secreto que no lo puedo decir Es vergonzoso, se lo tienen que callar No soy chismoso, pero lo voy a contar Es mi hijita que me da ese bombón Con su macota se pasó de cílico Sus pechos grandes todos la volvían a ver Sus implantes casi se van a romper Bombón, bombón, yo quiero ser bombón Bombón, bombón, mi suelta se bombón Bombón, bombón, yo quiero ser bombón Bombón, bombón, mi suelta se bombón Bombón, 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 bombón Se puso botas en la parte inferior Y su papa botacuero viejo se colgó Sus galletas de celos quiso acomodar Pues le quedaron más horribles que un mundo Mejor me dijo lo que se quiso hacer En su consultado le dice que es mujer Le costó mucho quitarse el resistor Dijo, ven una, aunque tenga Picasso Ahora mi historia ya lo tengo que cortar Pues mi esposita me podría escuchar Que estoy cantando la historia del bombón Que ahora el cielo es la estrella que quemó Bombón, bombón, yo quiero ese bombón Bombón, bombón, mi señorita es el bombón Bombón, bombón, yo quiero ese bombón ¿A qué misión hizo? ¿Dónde los ojos? Total, ella paga Hasta los grupos Se hacen Se hacen